Buenos días amigos. Decíamos la semana pasada que en el siglo XX florece el marxismo como tendencia historiográfica. Hoy vamos a concretar más. Hablaremos, como siempre, de tendencia en un sentido más amplio y en otro más estricto. En un sentido amplio, pues ya lo dijimos, aquellos historiadores que son marxistas por razones más bien de tipo ideológico, político, que a veces establecen una relación más bien mecánica, un poco como opción individual, no tanto coordinados como pasa con otros historiadores marxistas. En un sentido más estricto, que es lo que más nos interesa aquí. Aquellos que entienden la historia como ciencia social, como un fenómeno autónomo y que generan aquellas obras orientadas por el marxismo de mayor calidad y relevancia. Para repasar lo que es en este sentido más estricto la historiografía marxista, siempre en un ámbito europeo-americano, pues vamos a seguir un criterio, pues digamos, de países y de vías de difusión. Por lo tanto, vamos a hablar de la historiografía marxista en Francia, en España y después en Reino Unido. Acá vamos en Reino Unido, que es el fenómeno más pleno desde el punto de vista de poder hablar de una tendencia historiográfica marxista. La historia es la que gira alrededor de la revista Passant Present, es la forma de tendencia historiográfica marxista, pues eso, más organizada y más creativa. Pero empecemos, como siempre, por Francia. La historiografía marxista francesa gira alrededor de los estudios sobre la Revolución Francesa. Ya tiene una larga tradición, pero mucho más específica desde el momento que el marxismo se implanta en las universidades francesas. Podemos hablar como referentes, en primer lugar, de Georges Lefebvre, socialista amigo de Jean Chauré, y poner como ejemplo de su obra, pues, La Gran Peur, o sea, El Gran Miedo de 1789, una especie de historia social de las mentalidades. Él creó el Instituto de Historia de la Revolución Francesa y fue sucedido en la dirección de este centro de investigación, por los que vamos a hacer referencia ahora. En primer lugar, Albert Sobul, que ha trabajado sobre todo sobre los Saint-Culot, es decir, sobre el componente popular de la Revolución Francesa, clasificada, en fin, con razón, como una revolución burguesa, pero él, digamos, que saca a la luz esa vertiente popular tan importante en los hechos de 1789 en adelante, se me van las fechas de mi investigación al final de la Edad Media. En tercer lugar, hay que hablar de Michel Vauvel, que ya se ha metido en temas de historia de las mentalidades, como estudio de la descristianización que antecede a la Revolución Francesa. Aquí lo conocemos a partir de su libro, Ideología de Mentalidades, ya estamos en los años 80, es un libro interesante que nos ha animado a muchos a hacer historia social de las mentalidades. Estos historiadores marxistas de la Revolución Francesa se veían como la parte izquierda de la escuela de Anales. En cuarto lugar, hay que mencionar a Pierre Vilar, que se aparta un poco temáticamente de los anteriores. Él es hispanista, hizo, más bien dicho, catalanista, hizo su tesis de doctorado sobre Cataluña en la España moderna, y tiene especial importancia para nosotros por su incidencia en la extensión de la historiografía marxista hacia España y el mundo latino. Ha trabajado sobre temas de teología y metodología que nos han inspirado en los años 80, y fue muy crítico con el estructuralismo de origen altuseriano, que incidió en nuestra disciplina, dogmatizándola un poco y apartándola de lo que tiene que ser la historia, que es el estudio del cambio más que el estudio de las estructuras, que también hay que hacerlo. De eso ya hablamos en el episodio anterior. Antes de Y.P. Thompson, conocemos y citamos ya su libro, Miseria de la teoría, hay que hablar de Pierre Vilar como crítico de la historiografía marxista de matriz estructural. Bien, después nos toca hablar de la historiografía marxista española y hablamos en segundo lugar de la historiografía marxista española, porque realmente, como todas las ideas progresistas, el marxismo entra en España a través de los Pirineos, y concretamente, en este caso, el marxismo historiográfico, digo como todas las ideas en la época franquista de tipo progresista. Podemos hablar de tres momentos que tienen tres referentes diferentes para explicar lo que ha sido la historiografía marxista española en el siglo XX. Primero, hablar de Manuel Tuñón de Lara, un exiliado español que trabaja desde Poe, son muy conocidos los coloquios de Poe, que nos ha dejado, por ejemplo, para el tema que nos ocupa aquí, su libro, Metodología de la historia social, muy marxista, muy analista, también publicado en el año 1974. En el mismo año, 1974, se publica en España Historia marxista, Historia en construcción de Pierre Vilar, que es el segundo referente al que vamos a referirnos aquí, permitirme la redundancia, al hablar de lo que ha sido la historiografía marxista española en el siglo XX. Pierre Vilar es un caso, digamos, distinto, porque como sabéis, él fue hispanista y publica en 1974 también un folleto que editó Anagrama, en aquel momento, Historia marxista e Historia en construcción, que en realidad es uno o dos artículos sacados de su obra metodológica más importante, que es Historia marxista, Historia en construcción, y aquí pasa lo mismo que pasó con el combate de la historia de Lucian Febvre, que a la hora de traducirse al español, pues se redujo por razones, supongo que de tipo económico, porque se suponía que a lo mejor una obra de mayor volumen no iba a tener la misma difusión, se redujo bastante, pero a pesar de todo fue sumamente importante para la difusión del marxismo historiográfico de origen francés en España. En tercer lugar hay que hablar de José Fontana, en este caso ya se trata de un historiador marxista importante surgido en el interior. Sabéis que su obra principal, desde el punto de vista metodológico y historiográfico, ha sido Historia, Análisis del pasado y Proyecto Social, publicado ya en los 80, en 1982. Él, Fontana, es un entusiasta de la historiografía marxista inglesa, de Pass and Present, con sus diferentes fases, también de la historia desde abajo, del workshop History, y aprovecha, digamos, para difundirlos, pues su papel, digamos, como asesor o responsable de la colección de historia de la editorial crítica Grijalvo. Bueno, bien, todos ellos han sido, igual que los franceses, miembros o la mayoría miembros del Partido Comunista, menos Pierre Vilar. Pierre Vilar a mí me confesaba en los años 90, ya pobrecito, ya tenías que hablar con él, y ya no leía, le tenían que leer, tenía problemas de vista, y me confesaba con tristeza de que él nunca perteneció al Partido Comunista, ni a ningún otro partido, fue un marxista independiente, siempre muy efectivo en el campo de la historiografía. Y digo que se quejaba con tristeza de que François Furet y Manuel Le Roi Ladiri, cuando eran unos jóvenes y stalinistas, le criticaba su falta de compromiso por no estar afiliado al Partido Comunista francés. Bien, después decía él, ellos evolucionaron hacia la derecha, Furet y Ladiri, que es cierto, y él y Pierre quedó en el mismo sitio en el que estaba, lo cual quiere decir a veces que cuantas vueltas, pues eso, da la historia, y que el compromiso político y el compromiso historiográfico, aunque tenga un elemento común, en este caso, la cercanía al marxismo, pues tienen unas relaciones así paradójicas, por decirlo de alguna manera. Terminar diciendo que, bueno, estamos hablando de la historiografía marxista española, de los años 70, 80, pero para muchos de nosotros, yo creo que para la mayoría, quizá algo menos en contemporánea, son influencias que se dan conjuntamente, es decir, que nos sentíamos tanto analistas como marxistas al mismo tiempo, porque había razones objetivas, porque compartían ese paradigma común de los historiadores renovadores del siglo XX al que hemos hecho referencia. Queda, para último lugar, también por razones cronológicas, hablar de la historiografía marxista inglesa un poco más. Decíamos que era la tendencia historiográfica dentro de lo que es la influencia del marxismo en la comunidad de historiadores, más organizada, porque cumplía esas condiciones que también los cumplía la Escuela de Análaga, a las que hicimos referencia en el capítulo sobre qué entendemos por tendencia. Me refiero a que tenía un órgano de expresión, la revista Pasán Presen, referentes, evidentes, programa, entre comillas, lo veremos en el próximo episodio, todo lo que tenían en común. Además, era una tendencia historiográfica transversal, había gente medieval, antigua, moderna, contemporánea, etcétera, internacional e interdisciplinar. La Escuela de Pasán Presen nace en 1952 como consecuencia de una decisión del grupo de historiadores del Partido Comunista Británico. Como lo saben todos, el Partido Comunista Británico, a diferencia de muchos otros partidos comunistas, el caso concreto de Francia, Italia y España es evidente, nunca pasó por la clandestinidad. Entonces, en ese sentido, ellos ya hablan de grupo de historiadores del Partido Comunista cuando realmente diríamos en aquellos años en España, pues la célula de los historiadores del Partido Comunista Británico, en una época en que las universidades inglesas estaban muy influenciadas por el marxismo en general y por el marxismo soviético en particular, en la misma época en que salen todos los espías de Cambridge y todo eso, Philby y todo eso. Por lo tanto, hay que situarse en ese contexto para entenderlo. En 1956 tiene lugar la intervención soviética en Hungría, se van un cierto número de militantes del Partido Comunista Británico, que adoptó una posición en favor de la intervención y entre ellos la mayoría de los que constituyeron la revista Pasan Precio. No de todos, porque Romney Hilton a mí me confesó en la Casa de Velázquez de Madrid en los 90 una vez que él seguía teniendo el carnet del Partido Comunista Británico. Yo solía preguntarle esto a estos colegas siempre, también en Francia, por un problema biográfico mío, porque también pasé por esa misma historia. Lo mismo me confesó Michel Vobel en su despacho en el Instituto de Historia de la Revolución Francesa. Me dijo que era una cosa de corazón. Claro, corazón en francés es tanto memoria como sentimiento. Por lo tanto, en fin, excepciones. De todas las maneras, el haber dejado en su mayor parte el Partido Comunista Británico de factura stalinista en aquel momento y después se hizo eurocomunista con los años. Pues facilitó que la escuela de Pasan Precio adoptara un marxismo más abierto, digamos menos dogmático, donde el historiador tenía más independencia para ser creativo sin estar pensando que podían pensar sus jefes políticos, que era algo que le entusiasmaba a Josef Fontana, ese carácter tan abierto del marxismo historiográfico inglés. Bien, la recepción de la escuela de Pasan Precio, de la historiografía marxista inglesa en España, fue pardía ese problema. Llegó tarde, porque en general la formación de la escuela marxista inglesa llegó tarde también, se inicia en el año 52 y Anález llevaba desde el año 29 funcionando. ¿Y qué pasó aquí? Pues que el fenómeno este de que como se imprimieron y se editaron todos los libros importantes de la historiografía marxista inglesa en España, no solo por crítica a Grijalvo, también siglo XXI, etc., pues fueron autores muy leídos, pero muy poco seguidos, que ese es el problema. Eso pasa a veces a la hora de la difusión de novedades historiográficas, que no siempre se aplica, sino simplemente se lee y se admira, pero no se es capaz de seguir ese enfoque. Investigación más complejo que a lo que estamos acostumbrados normalmente y además difícilmente copiable en el sentido de que yo tengo un modelo y lo reproduzco a la hora de mis investigaciones. Por ejemplo, en la tesis de I.P. Thompson sobre la formación de la clase obrera de Inglaterra, pues yo estoy esperando que alguien haga algo parecido en España. Es un fenómeno, el de la formación de una clase obrera complejo, ¿no? Y requiere algo más que el ABC de cómo se hace una historia social, hay que introducir muchos factores de mentalidad, de política, de económicos, sociales. Por lo tanto, todavía es una asignatura pendiente tener aquí en España un libro sobre la formación de la clase obrera española, aunque se ha trabajado y bien en la historia del movimiento obrero, pero no con ese nivel de calidad y de historia total, como se decía en aquellos años, que logró I.P. Thompson. Bueno, nada más por hoy. Continuará la próxima semana. Terminaremos la próxima semana con la historiografía marxista inglesa. Muchas gracias por vuestra atención y feliz fin de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!